Hola, soy Linda Sánchez, artista plástica queretana, y quiero agradecer a Ibérica Contemporánea y Fundación ProArt por permitirme mostrar mi trabajo a través de su excelente proyecto de danza, de cultura y de mucho, mucho arte. Para mí Corazones Ibérica fue una experiencia increíble, me gustó mucho participar en este proyecto porque salí un poco de mi zona de confort, por así decirlo, conocía grandes talentos, compartí con muchos colegas muy muy talentosos, queretanos, y bueno eso para mí es como alimento para el alma. Conocí a una gran persona que fue el artista que me asignaron para que yo pudiera plasmar su arte en el corazón, entonces creamos un vínculo muy bonito, Carlos López Aragón de España y de su servidora. Entonces el estar ahí con él, platicando, después de unos largos meses, estar pintando algo inspirado en él, para mí fue una experiencia muy bonita, llegar al punto en que lo conoces, le das un abrazo y dices, wow, o sea, sí eres tú, sí es tu esencia. Entonces hubo elementos que para mí eran muy importantes por lo que yo estudié un poquito de él, entonces cuando ya platicamos él y yo y me comentan, es que las mariposas para mí significan algo, es que el piano para mí significa algo, el cello, entonces el color azul de su mar, de su país, entonces son detalles que al momento en que te encuentras con esa persona, haces click y dices, wow, lo logré. Para mí, Carlos López Aragón hace movimientos como una mariposa y así fueron todos los corazones sibéricas, se fueron moviendo lugarcito por lugar, desde los museos más importantes de Querétaro, hasta viñedos, hasta plazas comerciales y lugares muy importantes como el centro histórico de nuestro hermosísimo Querétaro. Me siento muy orgullosa de haber participado en este proyecto tan bonito, tan lleno de arte, tan lleno de cultura, ojalá que este proyecto siga por muchos, muchos, muchos años más y así como incursionó en esta vez el arte pictórico, siga incursionando por muchos años y gracias por tomar en cuenta a los artistas plásticos que de tanos. Agradezco a la licenciada Adriana, a Ibérica Contemporánea de la Fundación Cordobar por sus finas atenciones, muchísimas gracias. Agradezco a la licenciada Adriana, a Ibérica Contemporánea de la Fundación Cordobar por sus